¡Hoy al rey, soy el rey! ¡Tengo mucha vergüenza de usar su cuerpo para bailar para el mundo! ¡No me pregunto si hay alguien de aquí que puede avanzar al Señor! ¡Hey, hey, 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 hey! El solana, elしょう de que quería que yo le daba en su mano. ¡Hoy al rey, soy el rey, soy el rey, soy el rey y no le daba en su mano. ¡Y yo al rey, soy el rey, soy el rey, soy el rey! ¡Yo al rey del caballo que entra en su mano. ¡Y yo al rey, son los mayores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!